Y ahora es El Güero Magallón Y ya llegamos Dime mi amor Si de veras estás enamorado como yo de ti Hoy lo estoy Dime si me amas igual Si sientes lo mismo que yo Porque yo te llevo lo más profundo de mi corazón Y es que estoy enamorado de ti Tan solo de ti Tan solo de ti Que con solo tocaré tus hielas Sentir feliz Y es que estoy enamorado de ti Y no dejaré de amarte jamás Eres el sol que ilumina Toda mi felicidad Dime mi amor Si de veras estás enamorado como yo de ti Hoy lo estoy Hoy lo estoy Dime si me amas igual Si sientes lo mismo que yo Porque yo te llevo lo más profundo de mi corazón Y es que estoy enamorado como yo de ti Y es que estoy enamorado de ti Tan solo de ti Tan solo de ti Eres el sol que ilumina Toda mi felicidad Toda mi felicidad Y es que estoy enamorado como yo de ti Y es que estoy enamorado como yo de ti Tan solo de ti Y es que estoy enamorado como yo de ti